En principio las cosas están bastante bien para poder conseguir el ascenso, para poder quedar primero. Hemos tenido una derrota inesperada el fin de semana pasado, pero con la victoria de este fin de semana yo pienso que dependemos de nosotros mismos y con dos victorias en los dos partidos que nos quedan, que es Gijón el día 17 de marzo y luego nos toca una salida León contra el equipo más fuerte de la categoría con nosotros, pues yo pienso que ganando estos dos partidos no tendríamos ningún tipo de problema para quedar primeros de grupo. La verdad que pecamos quizás un poco de conformismo en el sentido de que confiamos mucho en nuestros jugadores en el sentido de que no llevamos un tercero, sino que fue el juvenil que tenemos Odey, que va poco a poco entrando en la categoría y contábamos con que José Méndez, el compañero mío y yo, sacáramos las castañas del fuego porque ya que el chaval no tiene ninguna necesidad de tener ningún tipo de presión. ¿Qué pasó? Que se nos escapó un punto cuando menos nos lo esperábamos y un mal día que puede tener cualquier jugador esto es deporte y se nos escapó el partido. Pero bueno, aunque hubiéramos ganado el partido de la semana pasada la situación sería exactamente la misma, ya que dependemos de ganar estos dos partidos. Entonces, yo pienso que el partido del fin de semana, el lugo que perdimos, vale, sí, no lo deberíamos haber perdido pero no influye en gran cantidad en lo que sería el fin de la liga, ¿no? Que ganando estos dos partidos ya estaríamos en la misma situación. Tiene grandísimos jugadores, entre uno de ellos es un chico que está entre los 24 mejores jugadores de España que va a pasar a ser sub-23 y es un gran jugador. Y luego tienen otros dos jugadores que están más o menos un escaño por detrás de los nuestros pero que en un momento dado nos puede dar un disgusto. Pepe, que es José Méndez, hizo un grandísimo partido, hizo los dos puntos fundamentales para ganarlo y eso nos ha llevado a ganar este partido que sí, le teníamos mucho respeto pero sabíamos que podíamos ganarlo si sacábamos nuestro mejor tenis de mesa. El siguiente partido es el 17 de marzo que jugamos en casa contra Gijón que es el equipo que está en tercera posición después de la derrota de Monforte de Lemus que baja la cuarta, Gijón se queda en tercera posición detrás nuestra, ya los habíamos ganado en su casa por lo tanto pienso que aquí en casa creo que tenemos muchas opciones de volver a ganarlos pero hay que jugar evidentemente y sí, tenemos este parón ahora de casi un mes que lo que tendremos que hacer es seguir cargándonos las pilas para conseguir el objetivo. De todas maneras, uno de los objetivos principales que teníamos que conseguir que era participar en lo que es la liquilla del ascenso, ya lo tenemos matemáticamente ya casi estamos, por no decir que ya estamos ya que tendrían que darse unos resultados muy estrambóticos pero evidentemente el objetivo primordial es el ascenso directo ya que lo que sería la fase de ascenso nos hace marcharnos fuera, competir con lo que conlleva un gasto económico que sinceramente tal como están las cosas no nos lo podemos permitir y luego nos quedaría el último partido fuera de casa que es contra el líder de la liga que es León con el que perdimos aquí en casa 4-3 pero sinceramente ese partido tuvimos un día bastante aciago ya que aunque yo pude hacer mis dos partidos, mis dos partidos ganados mis compañeros tuvieron varios partidos que estuvieron a punto de ganar y no vinieron de nuestro lado entonces yo creo que va a ser un partido que es asequible creo que tienen un local bastante complicado para jugar que nos tendremos que amoldar a él pero yo pienso que podemos ganarlo si estamos bien nosotros los jugadores de tenis de mesa decimos muchas veces que aquí todo el mundo hace relojes o sea que todo el mundo juega tenis de mesa yo sinceramente pequé un poco de decir que la liga iba a ser bastante bastante cómoda en el sentido de que creía que podríamos ganarla no sin problemas porque habría que jugar pero que se podría ganar pienso lo mismo, más o menos pienso lo mismo ahora que también cambio un poco el discurso en el sentido de que había que luchar un poco más de lo que yo pensaba de todas maneras también hemos cometido varios errores en el sentido de varios partidos que se nos han escapado y mira, eso nos ha hecho perder dos partidos yo cuento con dos partidos que si hubiéramos ganado ahora mismo estaríamos como quien dice ya celebrando celebrando el ascenso ya prácticamente pero se nos escaparon dos partidos que creo que no se nos deberían haber escapado y con esos dos partidos yo creo que ya estaría ya habríamos conseguido el objetivo que tenemos ahora tenemos este parón que es hasta el día 17 como te comenté que no había liga que no hay liga, perdón y vamos a aprovechar este fin de semana para ir al Campeonato de España yo llevaba varios años sin poder ir a competirlo ya que estaba todo muy restringido en el tema de competición por equipos y se estaban organizando en Almería que era un sitio bastante lejano para poder desplazarse con garantías y en ir a jugar con garantías y tal y este año se hace cerca relativamente que es aquí en Pontevedra y entonces si nos hemos inscrito voy a ir yo como va a ir Joaquín Melendo va a estar Odey Rodríguez bueno Joaquín Melendo irá como jugador senior luego estará Odey Rodríguez que irá como jugador juvenil y también compitiendo en dobles con un chico de ribadeo con Miguel Mata y luego yo también pues evidentemente voy a competir en la categoría individual vamos a ver si podemos intentar hacer hacer algo o por lo menos dar un poquito de guerra que es el objetivo primordial con respecto a la escuela sinceramente estoy muy contento están apareciendo bastantes chavalitos con gran interés para aprender tenemos alrededor ahora compitiendo en lo que es competiciones regionales tenemos seis chavales y entre ellos podemos destacar bueno aparte de Odey Rodríguez que ya está más o menos integrado en el equipo de segunda está empezando a coger experiencia pues tenemos a Sergio Lanza que está entre los diez mejores de Asturias en categoría Alevín luego tenemos a dos niñas que son Iziardo Pico y Elena Fernández que este fin de semana fueron a competir por primera vez en el campeonato de Asturias en categoría Benjamín y Elena quedó subcampeona de Asturias Benjamín y Iziardo Pico quedó cuarta clasificada y tuvieron la mala suerte de que se enfrentaron en semifinales ya que quizás podrían haberse encontrado a final o sea que la verdad que todo está funcionando bastante bien y como siempre digo hago un llamamiento a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender un deporte tan divertido y con el que se puede conocer mucha gente viajar y que forma muy bien a las personas pues que entren en nuestra página de Facebook Club Repta Final de Tenis de Mesa se pongan en contacto con nosotros y ya les informamos un poco de cómo pueden creo que estamos viendo con nosotros pero creo que es esto les informamos el tiempo con nosotros quizás ah charging tą Gracias.